Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy cumplimos el último punto de los 14 que nos habíamos comprometido en campaña. Hoy, gracias a Dios, nos permite llevarnos a cabo nuestra asamblea general y a dar a conocer los ingresos e ingresos que entran a nuestro ejido. El punto 14 era de que todo lo que se recaudara se iba a entregar el día 20 de diciembre. Gracias a Dios, hoy lo estamos cumpliendo, lo estamos llevando a cabo. Dimos el informe de ingresos y egresos de los diferentes lugares que manejamos, esto es el comisario de ejidal, el comité de vigilancia, la hacienda, el campo deportivo, que son los que están generando algún ingreso en estos momentos. Tenemos un balance negativo, pero la cosa es que lo que hemos recaudado se ha invertido y está ya visible en la hacienda que estamos recuperándola y restaurándola, porque estaba ya en condiciones muy, muy deprorables. Ahora está mucho mejor, limpia, lista para que la visiten, a lo cual invitamos a todos sus lectores. Además, tenemos mucha seguridad, tenemos, pues es un lugar de esparcimiento muy a gusto, muy tranquilo, para que vengan y nos visiten. El dinero que nosotros hemos recaudado, de esos lugares, de estas cuatro oficinas que son las que recaudan algo, ese dinero lo hemos invertido en la hacienda, porque ahora no tenemos separación entre el comité de vigilancia, sus gastos y sus ingresos y solamente ellos, no. Todos los lugares donde se genera dinero, se reparte cuando es necesario para los diferentes lugares. Vamos a continuar porque hay cosas que tenemos pendientes. Tenemos pendiente el almeario, ¿sí? Estamos en trámites. Semarnat nos ha puesto un poco de... pero porque es un área protegida y es área protegida, vivieron y lo estudiaron. Uno se puede quitar un guamuchi, no se puede quitar ningún árbol de los que están ahí, porque son hábitats de diferentes animales, diferentes pájaros, mariposas, murciélagos. Entonces, nada que afecte el ecosistema, podemos quitar. Bueno, el recurso ya existe, ya nomás estamos esperando los puros permisos correspondientes y ya. Quiero comentarles que también hoy hablamos de los avances que hemos tenido en nuestro agido, como encasquillamientos, como arreglar caminos de saca. Hoy tenemos de inicio, yo creo que el más tardar el jueves empezamos con 4 kilómetros, 4 kilómetros, 326 metros de balastreo, ¿sí? Que va a ser totalmente gratuito. No va a tener un costo para los ejidatarios, pero sí es cierto, ¿eh? Seis meses ha sido una tarea, un trabajo arduo, de veras, porque el primer punto que nosotros nos comprometimos era no nos vamos a robar un solo peso. Y el que se robe un peso, empezando por el comisariado, cualquiera de sus compañeros, se va. Hasta hoy, gracias a Dios, nos ha permitido ir de la mano, hacer muchas cosas de la mano juntos que nos han salido bastante. Pero el rescate, el rescate de la hacienda, de veras que ha sido un trabajo que, que no ha sido fácil. Pero los resultados ahí están, no sé exactamente, no quiero hablar, pero anda un promedio de seiscientos y seiscientos treinta, seiscientos cuarenta mil pesos. La inversión, la inversión, vuelvo a repetir, ha sido a través de que el compromiso que tuvimos, no nos vamos a robar un solo peso. Todo lo vamos a invertir y vuelvo, vuelvo a repetir, no es nomás la hacienda, ¿eh? Nos invitamos a que conozcan la unidad deportiva. Hoy por hoy está hermosa, pintada, este, apodada, muy limpia. Y cuántas, cuántas personas nos vienen a visitar, presidentes de equipos, que quieren jugar ahí, ya no es posible, ya no hay cupo, pues. Por lo mismo, el Hawái igual se le ha invertido, este, se le ha estado apoyando mucho al Hawái con, con mojarra, con árboles y vamos por lo del balnear. Pero tampoco descuidando nuestro, nuestro ejido. Vamos en, en, en apoyo a nuestros ejidatarios con proyectos productivos, con apoyos de fertilizante, con apoyos económicos, va a haber apoyos, este, que de crédito, crédito para ellos y que tendrán que, ahora sí, que como crédito a la palabra, que tendrán ellos que devolver para que se siga haciendo más grande la bolsa. Vamos a seguir trabajando mientras nos lo permita nuestro Dios y nuestros amigos y que nos sigan apoyando. Entre los, entre los puntos que a nosotros nos comprometimos era de que teníamos que preguntarle a la asamblea si estaban de acuerdo que siguiéramos en el cargo o se formaba un nuevo comité. Y ese es un compromiso, ese es un compromiso que cada año lo vamos a estar diciendo. Que si la asamblea quiere que sigamos, formamos un comité. Gracias a Dios nos dieron el apoyo, este, eso nos hace más fuertes, nos hace más fuertes para poder seguir trabajando. Sí, queremos desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo a nuestros seguidatarios, a nuestros amigos y que el año 2007 sea mucho, 17, perdón, que sea mucho, pero mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.